¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Arbitra Felipe Gili Una patada que da bote, pasa a las 10 y después del bote sale, va a ser line-out para el equipo de Tabancura Pasada la marca de las 10 Vamos a ver cómo anda la primera formación fija del partido, primer line-out Con poca disputa juega Tabancura, se lanza a la carrera el primer jugador de Tabancura, están metiéndose afuera Un balón bombeado, bote fuera y va a ser line-out para el equipo del British Error no forzado por parte del colegio Tabancura, que se ve ahora muy cerca de sus 22 en defensa Ya vimos el line-out de Tabancura, vamos a ver el line-out del British ahora Balón más disputado que el anterior, el juego es para el British Ahí tackle, cae en el rack, hay un intento de pesca Es un balón casi pescado Balón que queda libre del rack y un jugador del British que se aprovecha para seguir hacia adelante con la pelota Una cero la forma al lado, está solo, no es célula, buen tackle por parte de Tabancura Hay rack, retorno al lado corto, va a buscar por la base Ahí tackle, buena defensa Juega el equipo del British, pendiente ahí el equipo de Tabancura, pero lamentablemente salía en offside Todavía no había sacado la pelota del rack, por lo tanto el tackleador se adelantó Penal a favor del equipo del British Van a buscar el juego abierto Van a buscar el line-out, va a ser line-out para el British, muy cerca del in-goal de Tabancura Line-moly-try puede ser Se viene, tercer line del partido Balón claro para el equipo del British Buen cruce ahí, un tanto accidental debido a la presión de la defensa Quiere avanzar el jugador del British Tres hombres son necesarios para poder votarlo Va a jugar del rack, se toma su tiempo el 9 Balón bombeado, alto, no llega nadie, da bote Bien la presión de Tabancura, recupera metros con ese tackle Quiere buscar esa pelota, balón que queda libre Va a jugar por el lado largo de la cancha No abre el balón, llega el tackle de Tabancura Retorno, nuevamente hacia el lado largo Eso, frontalidad, busca avanzar Un poco de trabajo en el piso ahí Juega rápido el equipo del British, acerca el in-goal A centímetros, quiere jugar el pick-and-go Todavía no hay try, el equipo del British que pierde la pelota Tabancura que patea, no había nadie atrás Buen bote, buen bote, juega Tabancura Buen tackle también, esa defensa del British Que logra acomodarse Tackle de destiempo, ahí sigue el juego para Tabancura Abriendo hacia afuera, muy bueno el juego de Tabancura Se va por la banda, el número 4 Vamos a tener el primer try del partido Minuto 4 Y el marcador va 5 a 0 Y una fácil patada para el pateador de Tabancura Buena jugada por parte de los locales Aprovechándose del desorden que generó esa patada Juego con las manos Abrir rápido el balón Trae por la punta Es buena la patada El marcador queda 7 a 0 a favor de Tabancura Por la corta Ya se va por la corta Ya se va por la corta Y ahora, ahí vamos a ir con el balón Buena patada por parte del British Sube la presión Transmite, juego para Tabancura Bien la recepción, bien el juego de manos Finalmente un jugador que busca quebrar la línea de ventaja Bueno, el sacre del British Bien el apoyo llegando al rack Bien la presión del British High of load, juego para Tabancura Buen balón para la punta Pisa hacia adentro Sigue jugando el equipo de Tabancura Bueno, juego de manos Un tanto estático, pero al menos transmite Pisa para adentro Sacaba la mano para buscar un apoyo No había nadie, se la guarda Tabancura ganando metros en el contacto Bueno float Poco para Tabancura Ha encontrado un espacio Correta en diagonal Y se lanza al try 5 puntos más para el equipo de Tabancura Minuto 6 Segundo try de Tabancura El marcador queda 12 a 0 Y se viene otra patada Para el equipo de Celeste Patada de éxito El marcador queda 14 a 0 A favor del equipo de Tabancura El dueño de casa Se impone frente al British Reinicia el equipo del British Tiene buena patada, le falta más presión Falla el tackle Buen tackle Ahora sí, el compañero del British Que enmendaba el error del otro Juego para Tabancura Pisa para adentro Le llega la defensa Ahí intento de robo Buen tackle por parte del British No, no, buen tackle Es un penal Nuevamente sale offside Es penal a favor del equipo de Tabancura Ya jugó rápido Y se lanza a la carrera Balón plano Eso Pumba Juego para Tabancura Y parece que es un balón robado Por parte del British Se la sacó de las manos Picango por el lado ciego Busca el contacto Sin miedo Balón libre Alcanza a entregar el balón Después le cae el tackle Totalmente legítimo Balón complicado ahí Hay una ventaja a favor del equipo del British El jugador de Tabancura Estaba completamente offside Y trató de tomar esa pelota El tackleador tenía que Volver a su lado de juego No podía jugar ahí Va a ser scrum para el equipo del British Primer scrum del partido Es un balón robado por parte de Tabancura Bueno el juqueo Y el 4 que se lanza a la carrera Que taclean Juega de Picango por el lado ciego Y Stray por el lado ciego Minuto 9 Y el marcador se inclina ya Hacia el lugar de Tabancura 19 a 0 Y vemos una difícil patada Que le queda al equipo de Celeste 19 a 0 el marcador Sin conversión Sin conversión Sin conversión El marcador se mantiene 19 a 0 Son 3 strikes Para el equipo De Tabancura Es una patada que no pasa a las 10 Va a ser scrum para el equipo de Tabancura En la mitad de cancha A menos que quieran otra patada Cada uno elige lo suyo Y es scrum para Tabancura Cuando hacen la conversión Si se lo meden Pongo el juego Ingresa balón para Tabancura Sale balón para Tabancura Complicada ahí el control de la pelota Offload Inteligente el juego de Tabancura Buena la presión del British Que cada vez está entrando más en partido Buena carrera diagonal Por parte del número uno de Tabancura Y el jugador del British Que no alcanza a llegar 11 minutos y medio Y el try es para Tabancura Marcador va 24 a 0 El número uno de Tabancura Con una estupenda carrera Por el costado Donde la defensa aún no conformaba el bloque Buena patada El marcador queda 26 a 0 A favor de Tabancura Recordamos que este es un Tenasai De 25 minutos por lado Dos tiempos Recibe bien Tabancura Descarga Offload Buen juego por parte de Tabancura Tackley poco eficiente por parte del British Tabancura que mantiene la pelota Balón bombeado Hay poca presión Puede jugar con tranquilidad El equipo de Tabancura Pisa para adentro Entrega después del contacto Otro balón más Esto es bueno Carrera por el costado Pisa para adentro Bueno el tackle Trabajo en el piso Bueno el equipo de Tabancura Los jugadores de British Que se demoran en volver Una vez más Otro percutor Que va a romper la línea de ventaja Así que el juego para Tabancura Van a continuar el lado Hay una patada Hay un kick No hay nada Dice el árbitro No hay knock on No hay upside Juego para Tabancura Que mantiene esa pelota viva Y parece que un jugador de Tabancura Quedó herido en el piso Buena carrera Buena carrera Por parte de Tabancura Y es el número 4 Que marca Autotry más En el minuto 13 Y con esto el marcador Queda 31 a 0 A favor de Tabancura No hay conversión El marcador se mantiene 31 a 0 A favor de Tabancura Me pega todo Bueno ¿Mi goter? ¿Mi día? Sí, sí Bueno, bien 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 ¿Vale? Voy a irme a repetir Sí Ay, voy ¿Vale? Mil Le pone la patada Recibe sin problemas al equipo de Tabancura Nuevamente buscando jugar de por dar Por el costado Llega la presión del British Buen picar Bueno, el juego por la base Dejaron desprotegido Ese pequeño canal Por el lado ciego Y les va a costar un try Minuto 15, otro try para Tabancura Tabancura que está cerrando El partido en el primer tiempo Con esto el marcador quedaría 41 y 43 con una conversión exitosa Marcador 43 a 0 a favor de Tabancura Partido holgado para el local de casa Buena patada por parte del equipo del British Balón que va a piso La toma con bote Y el árbitro hace sonar el silbato Snokoni va a hacer scrum para el British Recupera balón Con la presión en la patada Viene el número 8 que se levanta Buen River Pass Contacto busca el British Lo consigue Se acerca ahí al gol del equipo de Tabancura Y zapala adentro Buen tackle por parte de Tabancura Tiene que darle apoyo Ya no hay manos Hay rack Juega de pick and go Quiere llegar al ingol Y try para el British Primer try para el equipo de visita Marcador va 41 a 5 17 minutos se demoró el British En ponerse al día Con los puntajes Tener por lo menos ahí un número Y el número 14 que va A patear Difícil patada Y un balón que se va a torcido 41 a 5 se mantiene el marcador No hay conversión No hay niñas No hay niñas No hay niñas No hay niñas Hasta esta tabancura Es un balón que lo hacen No hacen caer bien atrás Opa, y esa pelota de British Termina regalándose Al rival Muy cerca del ingol Otro balón rifado, que hace, pisa para adentro Como está la defensa, parada No lo dejan caer El juego para el Tabancura, muy cerca Muy cerca del ingol del British Y finalmente Es try Minuto 18 Y es otro try para el equipo de Tabancura Marcador que va 46 a 5 Se viene la patada de Tabancura Es un balón que se va desviado El marcador se mantiene 46 a 5 A favor de Tabancura Queda poco menos de 5 minutos Para que termine el primer tiempo Y es una apabullante ventaja La que tiene Tabancura por sobre el British Buena patada por parte de Ay, se le cae al jugador de Tabancura Es un balón largo el que apostaba al equipo del British Y la recepción de Tabancura no fue ideal Es scrum para el British Y recordemos que el primer try Y único try hasta el momento del British Salió precisamente Una recuperación No forzada De un scrum Se va a repetir el scrum Va a jugar por el ciego El número 14 del British Se cuela entre 3 Quiere llegar al ingol No alcanza a marcar eso Sí Otro pick and go El British Que juega simple No se complica No quiere jugadas Quiere marcar try Nada más Complicado el rack Buena la oposición Por parte de Tabancura Aquí va a jugar British Scud Nuevamente se lanza Al contacto Un juego muy frontal El que muestra El equipo de Azul Marino Y Pisa para adentro Le cae el tackle Y tiene que trabajar el piso Bien la defensa de Tabancura Balón que va a piso Pero se mantiene En juego para British Tirando lujos El equipo del British Va por el costado Y Lo sacan de la cancha Va a ser line out Para el equipo de Tabancura Que logra resistir Este embate Por parte del British Es juego para el equipo de Tabancura Busca transmitir hacia la punta Y comete Nocón En la última En el último segmento En el último pase Va a ser juego para el British Le quedan pocos minutos Solamente dos minutos Le quedan a este partido Y el British Necesita sí o sí Irse con más puntaje Al descanso De lo contrario Le espera un muy duro Segundo tiempo Scrum para el British No hay ni siquiera presión Juego para el British School Nuevamente Lo que hablábamos recién El juego frontal Del British No se cinta No se amague No se pases Va hacia adelante Bueno Como cuadra la marca El número 14 Después la entrega al compañero Está muy cerca del ingol Muy cerca del ingol El British Que puede irse Con un par de puntos Y acá tenemos un penal A favor del British El jugador de Tabancura Que se caía de cabeza Hay penal por parte del equipo Tabancura Puede jugar Gratis aquí El British School Va a ir a buscar por el lado Ciego de la cancha El lado corto Juego para el British Quería recuperar esa pelota Tabancura British que está atento A no perderla Es casi la última del partido El 14 que se lanza Al try Try para el equipo Del British School El marcador que iría 46 a 10 Y esperamos la patada Del British En lo que podría haber sido La última jugada Minuto 24 Try para el British School Conversión exitosa Y es 46 a 2 El marcador Si es que no nos equivocamos Con las matemáticas Este reinicio probablemente Va a ser la última jugada Del partido Ya estamos O sea del primer tiempo Le queda todavía Un tiempo completo De este partido Pero ya se está acabando El primero Le ha costado controlar los jugadores del British, pero recibe bien esa pelota y va con mucha actitud, sí buena la pasada de Rak por parte de Tabancura, ha recuperado esa pelota en el tackle número 14 del British ahí Nocón por parte de Tabancura recupera al equipo del British, está jugando con ventaja Miguel Nocón juega al British pick and go está un tanto aislado el jugador, alcanza a llegar al apoyo juego para el British va a abrir el juego no abre el juego, sigue buscando la frontalidad, el contacto es bueno esto, es bueno esto es bueno lo que quiere hacer el British y Tabancura que se adelanta a la jugada, se anticipa la jugada el juego sigue siendo para el British a punta de pick and go y ha avanzado más de la mitad de cancha el equipo del British hay tapping el juego para el equipo del British que recupera esa pelota se la quita Tabancura y ahora está buscando el Rak, quedaba libre la pelota que va y viene para ti y para mí y acá hay un penal a favor del equipo de Tabancura el jugador que está en el piso tiene que soltar la pelota no lo hace está jugada y después de jugar las lanzas afuera y con esto se acaba el primer tiempo muy favorable para el equipo de Tabancura va a comenzar el segundo tiempo corregimos el marcador que va 47 a 12 a favor del equipo de Tabancura no 46 como habíamos dicho anteriormente y el Tabancura que comienza pateando recibe el British sin problema la recepción lleva la pelota hacia adelante falta gente involucrada en el Rak pero van cayendo y jugó rápido no hay 10 tiene ventaja de penal nuevamente tiene que bajar 10 equipo de Tabancura que no se alcanzaba a reposicionar otro penal para el British salida directa va a ser line out para el British en territorio de Tabancura buen lanzamiento del partido parte del British balón complicado para el hooker balón que cae a piso y ahora jugaba con los pies Tabancura quería recuperarla infracciones va a ser no con del equipo del British y Scrum para Tabancura pase complicado la salida del Scrum balón que con bote va hacia atrás transmite con bote nuevamente Tabancura buena carrera de Aguinal hacia adentro ese offload que no alcanzó a llegar a destino y la roba el equipo del British con ventaja de No Con también cabe mencionar y ahora los juegos para Tabancura una desventaja tiene que ser uno más va a la punta ahí se le cae el jugador de Tabancura No Con va a ser Scrum para el British definitivamente ha mejorado la presión defensiva por parte del British Scrum están forzando más errores cosa que no se vio tanto en el primer tiempo más bien jugaba Tabancura con muy poca presión con mucho espacio sale el balón fuego para el British que transmite estamos viendo pases handoff bien vendido aliá ahí se la roban de las manos faltó el apoyo tiene que llegar más cerca para limpiar el rack por si no se la roban y así la ha robado Tabancura que está jugando ahora y tiene una ventaja de penal un jugador del taqueador que no salía y termina incomodando la salida de la pelota eso es penal y es buena la carrera de Tabancura lo taqueó con el alma el jugador del British que además ahora recupera la pelota buena limpieza de rack por parte de Tabancura que recupera rápidamente buen taqueo juego para Tabancura balón a piso tiene que haber presión ahí está Acle juego para Tabancura balón que está libre y es la presión del British hace retroceder a Tabancura y se va por la banda el jugador de Tabancura y marca try minuto 4 del segundo tiempo y Tabancura que suma 5 puntos más el marcador debería ir 52 a 12 y esperamos la patada de conversión patada exitosa 54 a 12 va ahora el marcador como vamos palacio bien bien no el marcador 51 a 12 hay que notar careta de espiones va a patear el British para reanudar el juego buena patada sin problema Tabancura cuadra y entrega no estuvo tan bien cuadrado sigue entregando sí bueno el retorno hizo una patada para que la vayan a buscar no vayan ahí atrás muy bien visto excelente kick por parte de Tabancura alcanzará a llegar clarísimo el try minuto 6 y es otro try para el equipo de Tabancura el marcador va 64 a 12 perdón 59 a 12 con versión que no es exitosa el marcador se mantiene los 59 a 12 a favor de Tabancura que se está luciendo aquí el local patea el equipo del British con problemas la recepción de Tabancura pero de alguna forma sacan esta jugada hacia adelante bueno el offload jugando en la espalda de la defensa y comete no con es gran para el equipo del British el British scrabbará el British school está jugando el equipo del British se encuentra con un murallón defensivo casi se cuela hasta el ingol le faltó poco para llegar es un penal a favor del equipo de Tabancura balón que ya está jugado entrega hacia la punta transmitiendo otro más pisa para adentro tal como le decía el compañero bueno flow desde el piso juego para Tabancura bien la presión del British buen tackle buenísimo juego para Tabancura bien la presión fuerza un no con el número 14 del British recupera la pelota y con esto el marcador y con esto recupera nuevamente el balón el equipo del British y scrama en mitad de cancha para la visita juego para el British hay rack no hay manos quiere agotar el lado del British bueno tackle después parte de Tabancura es un kick corto por parte del número 14 Tabancura que la toma y se lanza a la contra ay se le cae el balón va a ser line out para el equipo del British en este segundo tiempo que está bastante más disputado que el primero bueno balón ay se le cae al British está jugando con ventaja de no con Tabancura balón a la punta muy bien hecho balón recuperado y a la punta y se lanza a la carrera el número 4 y strike para Tabancura y ahora el marcador si va 64 a 12 según el registro no oficial de Mad Cronin 11 buena patada dos puntos más para Tabancura 56 a 12 el marcador 66 a 12 a favor del equipo de Tabancura buena recepción por parte de Tabancura así de la magia de entregar el pase bueno el daming juego para Tabancura bueno el espacio que encontró el número 8 de Tabancura pasó colado nadie lo dio strike para Tabancura abajo de la H 5 puntos más en el minuto 13 de partido marcador que va 71 a 12 a favor de Tabancura amplio marcador considerando la modalidad reducida de rugby ahora sería 73 a 12 el marcador con esta patada convertida con esta patada que vean aquí con esta patada con esta patada con esta patada aquí con esta patada Buena matada por parte del British, pasa a las 10, da bote y sale, line out para Tavancura. Complicado el lanzamiento de Tavancura, pierde balón y está jugando el British, bueno la defensa de Tavancura sí quiere recuperar, no lo logra, juego para el British. Eso, se lanza la carrera al número 3, zafada de 1, el segundo que lo taclea y es un penal a favor del British, va a jugar rápido, no hay 10 metros, está jugando con ventaja de offside del equipo del British, tiene que bajar 10 Tavancura y así gana metros el British. Va a jugar rápido. Ordena a su equipo, el número 14 del British. Hace una mague, van a jugar por el lado ciego de la cancha y es try para el British, minuto 15. Y con esto, el British School que se pone al día con las cuentas, todavía falta mucho más. Son 5 puntos para el British. Esperamos la patada a ver si logran los 7. Complicada la pelota la que le toca aquí al pateador. No pasa la patada, son solamente 5 puntos los que marca el equipo de visita. Y hacia adelante. No la acercamos, eso es todo. Hay que seguir marcando. Vamos a la izquierda, vamos a la izquierda. Bueno, patada por parte de Tabancura, recibe el British, corre de lado, ahora endereza un poco la carrera, lo taclean, juego para el British, casi le pescan la pelota, el juego sigue siendo para el British School, se lanza nuevamente a la carrera, el número 3, buscando aquí cerca de la base, estaba bien la defensa de Tabancura, bueno el tacle, abajito, complicado este rack, balón que sale, ahí viene espacio en la base, gana metros nuevamente, con este juego tan frontal que tiene el equipo del British, van por el lado ciego, buena entrada, buena entrada, de eso se trata, juego para el British, cierra disputa en el rack, y es un balón robado por parte del equipo de Tabancura, que cuadra y entrega, otro más, han encontrado espacio, balón recuperado a la punta y va a hacer try, el número 16 de Tabancura, anotando 5 puntos más para su equipo, en el minuto 18, acercándonos ya al final del encuentro. Y es buena la matada, son 7 puntos los que suma Tabancura, y es buena la matada, son 7 puntos Tabancura en esta jugada, muy buena carrera, delibro, balón recuperado a la punta, try. Transmite, 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 el juego de Tabancura, después de recibir la pelota, entrega balón de offload, bueno la pisada, dejó pagando la defensa, y es el número 8 de Tabancura, que va a dar 5 puntos más abajo de la H, y esperamos la patada de conversión, en el minuto 19, se viste de héroe, el número 8. Son 7 puntos en total, los que recibe el equipo de Tabancura en esta jugada, bueno el try, bueno la conversión. Va a patear, el British School. Buena recepción por parte de Tabancura, sale por la línea de touch, y con esto se acaba el partido, apabullante victoria por parte del colegio Tabancura frente al British, en esta primera jornada, el torneo Pro Rugby Chile, torneo Cordillera. Recuerden suscribirse al canal, y muchas gracias por estar siguiendo los partidos de rugby a través de Matt Kroen.